Namaste gente bella bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy una clase para la flexibilidad en todo el cuerpo un poquito de enfoque más en la parte alta de nuestro cuerpo en los hombros los brazos vamos a tener también apertura de cadera vamos a trabajar en el abdomen una clase completa para todos los niveles bienvenidos vamos a empezar por cerrar los ojos por un momento solamente unos dos minuticos para aterrizar para tranquilizar el cuerpo y calmar un poco la mente cierra tus ojos suaviza el rostro el espacio entre tus cejas justo allí donde está tu ojo espiritual relaja los brazos y los hombros ligeramente lleva tu ombligo hacia tu columna toma aire por 4 3 2 1 y libéralo por 4 3 2 1 nuevamente toma aire por 4 3 2 1 y suéltalo por por 4 3 2 1 ahora toma aire por tu nariz exhalando separa ligeramente tus labios y exhala por tu boca una más muy bien simplemente sigue respirando siguiendo el camino de tu respiración ahora trae las palmas juntas al frente de tu corazón inclina tu cabeza y toma un momento aquí para honrarte a ti misma lo mismo que a tu práctica mentalmente para ti mismo en casita o para ti misma en casita puedes hacer chan un om si así lo deseas también puedes repetir cualquier otra frase con la que te sientas más conectado ahora suelta tus manos y lentamente ve abriendo tus ojos muy bien deja tus piernas cruzadas puede ser un talón en frente del otro simplemente un pie sobre el otro deja tu mano derecha en el suelo es mi izquierda pero desde tu casita va a ser como mi lado derecho cosa que tú y yo estemos en el mismo lado inhalando eleva el brazo izquierdo y exhalando bajas y vamos por dos más inhalando levanta y exhalando bajas una más y exhalando baja ahora inhala déjalo allá arriba desde allí flexiona el brazo y coloca ligeramente tus dedos por detrás de tu oreja desde aquí inhalando tira el codito un poco más atrás abriendo un poquito más el pecho ahora exhalando el vientrecito está hacia adentro vas a traer el mentono tú con bambita y el codo hacia tu centro inhalando abres de nuevo y exhalando hacia tu centro recuerda que el ombliguito sigue con tu respiración siempre está dirigido hacia tu columna muy bien una más ahora quédate allí quédate allí quédate allí llevando el codito un poco más hacia atrás y desde aquí estira de nuevo el brazo por sobre tu cabeza y déjalo allí puedes flexionar un poco más hacia tu derecha muy bien sintiendo las costillas laterales en estos momentos sigue fluyendo con tu respiración exhalando regresa y nos movemos en el lado izquierdo inhalando y exhalando muy bien continúa una más y ahora quédate arriba flexiona de nuevo el brazo en estos momentos el derecho deditos ligeramente por detrás de la oreja y exhalando adentro inhalando abre y exhalando adentro vamos por dos más muy bien abriendo abriendo un poquito más sintiendo la apertura en tu pectoral derecho y esta es la última muy bien enloga abre codo hacia atrás gira ligeramente un poquito hacia tu derecha y desde aquí sin modificar tu brazo simplemente trata de extender el brazo por sobre tu cabeza puedes flexionar si tienes espacio un poquito más permitiendo que el isquión derecho se quede sobre tu estera ahora exhalando regresa rota tus hombros hacia atrás y ahora hacia el frente muy bien nuevamente hacia atrás y desde aquí colócate sobre tus manos y tus rodillas separa la rodilla a la distancia de tu cadera las muñecas justamente por debajo de tus hombros arquea en estos momentos tu zona lumbar mira ligeramente hacia el frente y exhalando vamos a hacer todo lo contrario vamos a encorvar la columna inhalando dejo caer ligeramente el vientre y miro hacia el frente para la postura de la vaca y exhalando el gatito empuja tu esterita lejos de ti vamos por dos más excelente inhalando quédate en la vaquita eleva la pierna izquierda flexiona tu pie y estira el brazo derecho vamos a balancearnos por un momento tu centro está activo pulgar derecho mira hacia el cielo exhalando regresa la mano a su lugar y simplemente deja caer tu pie en la estera inhalando rota tu cuerpo completamente hacia la izquierda y estira el brazo izquierdo hacia el cielo deja los dados apuntando hasta allí tu pie derecho tal vez esté paralelo con el izquierdo si es demasiado y necesitas más balance tíralo ligeramente hacia atrás y empínate muy bien desde aquí flexionamos el brazo izquierdo y desde aquí vamos a hacer circulitos con el hombro recuerda de respirar en Uyayi si ya has practicado conmigo si ya has visto los pranayamas sabes que respiración es esta respirando desde la parte de atrás de tu garganta rota el hombro en dirección opuesta tú deberías de escuchar tu propia respiración muy bien deja el codo hacia atrás abriendo de nuevo el pectoral un poco y desde aquí extendiendo el brazo por sobre tu cabeza la parte externa de tu pie izquierdo presionando ligeramente contra tu estera pecho abierto tal vez puedas mirar un poco hacia el cielo si es demasiado para la cervical mira hacia el frente o hacia el suelo una respiración más y exhalando regresa rodilla mano en el suelo vamos ahora en estos momentos a hacerlo en el lado opuesto estira entonces la pierna derecha flexiona tu pie ligeramente mete el vientre y estira el brazo opuesto quedámonos aquí por un momento buscando el balance y conectando con respiración brazo derecho está completamente estiradito codito ligeramente hacia adentro si necesitas más balance te puedes empinar en tu pie izquierdo muy bien exhalando regresa la mano a su lugar y abre tu cuerpo hacia la derecha estira el brazo derecho hacia el cielo pechito abierto ombliguito hacia tu columna ahora flexiona tu brazo y desde aquí vamos a hacer esos círculos con control a conciencia muy bien empezamos a hacer los círculos en dirección opuesta en la siguiente en la siguiente déjase codito hacia atrás y desde aquí estirando el brazo por sobre tu cabeza sintiendo ese estiramiento viniendo desde la parte externa de tu pie derecho toda la pierna arriba hacia la cadera y saliendo por la puntita o la yemita de tus dedos respirando sintiendo conectando exhalando regresa muy bien en estos momentos vamos a quedarnos en la postura de la vaquita pero desde aquí voy a dejar caer mis hombros sin flexionar los brazos como si mis paletitas se tocaran justamente aquí y desde aquí inhalando todo lo contrario yo empiezo a expandir mis homóplatos estiro y expando la parte alta de la espalda muy bien exhalando todo lo contrario sin flexionar codos me dejo caer el esternón hacia el suelo y junto mis paletitas muy bien inhalando expando y exhalando dejo caer evita flexionar es un poco difícil al principio no voy a mentir cuando no se ha practicado es un poco difícil pero poquito a poquito lo vamos a lograr te dejas caer sin flexionar brazos como si tus hombros bajaran también el esternón y de allí inhalando empujo todo y regreso y regreso muy bien ahora coloca tus antebrazos en el suelo entrelaza tus manos levanta rodillas postura de la plancha en los antebrazos y desde aquí simplemente muévete hacia el frente y hacia atrás ombliguito hacia tu columna hacia el frente y hacia atrás trayendo movilidad un poco hacia los hombros trayendo un poco de fuerza en los brazos un poco de estabilidad allí muy bien hacia el frente y hacia atrás una más muy bien quédate atrás rodillas en el suelo separalas un poco y extiende tus brazos para la postura de balasana o postura del niño esta postura recuerden que siempre está disponible para ustedes en cualquier momento de la práctica y que no tienen que esperar por mí muy bien inhalando regresa y al exhalar coloca el pie derecho al frente de tu estera inhalando eleva los brazos para anjaneyasana o estocada con rodilla en el suelo muy bien coge tus codos opuestos imagina que tu cósic se dirige hacia el suelo y hacia adentro un poquito y desde aquí simplemente empieza a levantar el esternón un poquito hacia el cielo y los codos hacia atrás lo más que puedas continúa con tu respiración y deja que tu rodilla derecha esté por sobre tu talón muy bien con la siguiente inhalación tratemos de estirar los brazos suelta los codos y estira sus brazos respira fluye con tu respiración una respiración más aquí exhalando regresa coloca tus manos en el suelo y en estos momentos vas a estirar tu pierna derecha pero no la vas a estirar justamente al frente sino que la vamos a llevar hacia un lado voy a girar ligeramente aquí estaríamos con ella hacia el frente la voy a tirar hacia el lado flexiono el pie y desde aquí inhalo y al exhalar simplemente manos en el suelo trato de caminar con ella voy a hacer lo que puedo sin colapsar la parte alta de mi espalda creo un poquito de espacio meto el vientre cadera izquierda justo por sobre mi rodilla y respira simplemente respira dos respiraciones más con tu siguiente inhalación regresa tus manos regresa ahora tu pie si estaba fuera de tu esterita y esta vez vas a caminar con el pie ahora sí al otro extremo de tu estera y desde aquí vas a dejar caer tu rodilla postura de la paloma si es demasiado conservar la canilla paralela con el frente de tu estera entonces vas a traer ligeramente el talón hacia tu pelvis muy bien la cadera debería de estar la izquierda paralela con la derecha si por alguna razón tiendes a inclinarte hacia tu derecha vas a colocar una toallita cualquier cosita el taquito justamente por debajo de tu caderita derecha inhalas levantas y al exhalar te inclinas déjate caer el esternón apunta hacia tus manos creando un poco de espacio y el ombliguito en la dirección opuesta hacia tu pelvis estira completamente la pierna izquierda y simplemente respira si tienes aún un poco de espacio puedes cruzar tus antebrazos y descansar tu frente o tu rostro en tus antebrazos aquí lo más importante es que permanezcas con tu cadera derecha paralela con la izquierda tú mismo o tú misma en casita deberías de saber si te estás inclinando hacia la derecha coloca algo por debajo seguimos respirando creando un poquito de espacio en el frente de nuestro tronco recuerda eso no colaxes esto sería estar colapsado los hombros altos hacia adentro vamos a crear ese espacio justamente en el frente tirando nuestro esternón hacia el frente una respiración más muy bien inhalando las manos en el suelo empínate en tu pie izquierdo y desde aquí exhalando trae la pierna derecha hacia el cielo empújate desde tus manos estira 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 deja caer el esternón estira la pierna hacia el cielo flexiónala y abre tu cadera un poquito tirando el pie derecho hacia tu cadera izquierda en la postura del perrito de las tres patas exhalando regresa coloca el pie en la estera y desde aquí rodilla derecha en el suelo exhalando el pie izquierdo viene al frente de tu estera rodillita por sobre el talón recuerda eso inhalando eleva brazos encuentra y cuando estés listo entonces coge tus coditos opuestos coge hacia abajo y empieza a subir tu esternón con tu inhalación respiren desde aquí empezamos a soltar los codos y extendemos esos brazos hacia atrás respirando una respiración más exhalando regreso coloco las manos en el suelo y empiezo a estirar mi pierna izquierda recuerda no hacia el frente pero más bien diagonal dejo el piecito flexionado cadera derecha sobre la rodilla inhalo alargo columna y al exhalar camino un poquito con mis manos y simplemente me dejo caer un poco hacia el suelo relaja tu cuello conserva este piecito bien flexionado empujando tu pie hacia tu caderita bien dos respiraciones más aquí un estiramiento delicioso en lo que es la parte interna de tu muslo deberías de sentir ahí tu aductor muy bien inhalando empieza a regresar con tus manitos flexiona la pierna izquierda y trae el pie hacia el otro extremo de la estera vamos a hacer aquí la paloma ahora del lado izquierdo ya sabes que si necesitas una manta lo que necesites para que tu caderita se quede paralela la una con la otra más bien tratando de inclinarte hacia tu lado derecho recuerda que si no puedes traer la canilla paralela con la estera como es mi caso en esta pierna el talón lo llevo un poquitico hacia mi pelvis muy bien inhalando estira y al exhalar me dejo caer hacia mi estera nuevamente creando ese espacio en el frente de mi tronco un estiramiento delicioso para tu cadera simplemente simplemente fluye con tu respiración inhala hacia tu cadera y exhalando liberando cualquier tensión allí deja ir suelta fluye al menos tres respiraciones más yoguis una respiración más ahora con tu inhalación regresa tus manos levanta el torso empiezate a empinar sobre tu pie derecho levanta la rodilla y ahora con la exhalación simplemente empújate hacia atrás cosa que la pierna izquierda vaya hacia el cielo ajusta tus manos y desde aquí flexiona la pierna izquierda y abre tu cadera tirando el pie izquierdo hacia tu cadera derecha permite que los hombros se queden paralelos el uno con el otro fluye respira exhalando regresa y coloca el pie en tu estera para la postura de Adho Mukha Svanasana perrito boca abajo piecitos separados a la distancia de tus caderas o un poquito menos pero no los coloques juntos utiliza las manos para empujarte hacia atrás derritiendo tu esternón hacia tu estera el fémur hacia la parte posterior piernas activas isquiones un poquito más hacia el cielo activa tus bandas si ya has practicado conmigo también sabe cuáles son las bandas fluye y si esta es tu primera vez entonces vas a imaginar que tienes que ir al baño a hacer pills pero te aguantas porque hay una cola larguísima ese es mulabanda ahora udillana banda tu ombliguito va hacia tu columna y de ahí imagina que el ombliguito que está dirigido hacia la columna va hacia el esternón y por último y por último ya la andarabanda tu cumbambita ligeramente hacia tu esternón una respiración más aquí con tu siguiente exhalación lleva el pie derecho al frente de tus manitos y desde aquí rota el pie hacia adentro camina con tus manos hacia el centro los pies paralelos están el uno con el otro manos en tus caderitas inhalando levanta tu torso muy bien entrelaza ahora las manos por detrás de ti separa tus piernas hasta donde tu flexibilidad te lo permita sin ir por un lateral split o un creo que es spagat en español lateral muy bien estira sus brazos por detrás de ti parte interna de tus escápulas tal vez se toquen inhala medio flexiona las piernas y lleva el esternón hacia el cielo y exhalando hacia esa flexión completa flexionando desde la parte alta de tus muslos prácticamente desde tus caderas si flexionas desde la cabeza y lo que bajas primero es la cabeza no vas a llegar muy lejos a no ser de que seas flexible por naturaleza muy bien entonces empezamos columna larga aquí a medio nivel y desde aquí sigo sigo inclinándome sigo inclinándome y lo último en dirigirse hacia el suelo es mi coronilla muy bien imagino que mis manos quieren ir a tocar el suelo justo por sobre mi cabeza y me inclino ligeramente hacia el frente prasarita padottonasana seguimos respirando una respiración más exhalando media flexión coloca tus manos en el suelo tira el pie izquierdo ligeramente unos 20 grados hacia afuera y desde allí lleva el torso hacia la izquierda levanta el pie derecho y deja caer tu caderita ligeramente tal vez las palmas puedan estar juntas de lo contrario deja tus manitos en el suelo muy bien respirando inhalando regresa ahora el pie derecho ligeramente hacia afuera flexionas y esta vez estiras el izquierdo levanta los dedos te quedas sobre el talón nuevamente tal vez tus palmitas puedan estar juntas de lo contrario apóyate muy bien exhalando vamos hacia el otro lugar de nuevo rota el pie izquierdo 90 grados hacia afuera el derecho lo mismo y coloca tu rodilla en el suelo coloca tus antebrazos en el suelo y corre tu piecito ligeramente hacia la izquierda muy bien puedes quedarte con la rodilla en el suelo empinadita o con el frente del pie reposando nuevamente creando ese espacio en la parte del frente de tu tronco esternón apuntando hacia tus manitos algunos de ustedes tal vez puedan levantar la rodilla y tirar el talón hacia atrás conservando esa pierna activa fluye respira regresa la rodilla en el suelo si la levantaste coloca las manos en tu estera coloca la mano izquierda ligeramente por dentro de la rodilla y desde allí ligeramente presiona la rodilla hacia afuera al tiempo que levantas el arco de tu pie dejas caer el flexor derecho un poquito más hacia tu estera y abre ligeramente tu tronco hacia la izquierda el brazo derecho estiradito aquellos que se quieren retar un poco pueden flexionar la pierna derecha traer el pie hacia ustedes e ir en busca de él con tu mano izquierda tirando el pie ligeramente hacia la cadera es algo que no tienen que hacer pero el que se quiera retar un estiramiento muy intenso en el muslo derecho exhalando suelta y desde aquí trae el pie de nuevo hacia adentro hacia la estera empínate y vamos a ir hacia el otro lugar ambos pies hacia el frente rodilla izquierda en el suelo muy bien antebrazos primero en el suelo si es demasiado los antebrazos puedes colocar esa herramienta el bloquecito lo que tengas y apoyarte allí no lo dije del otro lado se me olvidó se me pasó qué mala profesora soy ¿no? muy bien esterno nuevamente apunta hacia tus manitos nuevamente recuerden que los que deseen pueden levantar la rodilla talón tira hacia atrás activando esa pierna continúa respirando apertura de cadera deliciosa muy bien regresa la rodilla al suelo colócate sobre tus manos empújate para levantar el torso ligeramente y ahora camina con el pie derecho ligeramente hacia el extremo de la estera levanta el arco pierna izquierda se queda en el otro mano izquierda se queda en el otro extremo de tu estera la mano derecha por dentro de tu rodilla levanta el arco y empuja esa rodilla ligeramente hacia afuera deja caer tus flexores izquierdos un poco y abre el pecho hacia tu derecha nuevamente aquellos que se quieran retar pueden flexionar la pierna izquierda y cogemos con la mano derecha y empujamos ese pie hacia la cadera o hacia el glúteo nuevamente es algo que no tienen que hacer si sufres de la rodilla si tienes problemas en la rodilla no lo hagas muy bien exhalando regresa tira el pie hacia atrás separa las rodillas mucho más amplio que tus caderas y vamos a hacer unos cuantos circulitos con tus caderitas yo creo que estoy toda despeinada pero bueno es una clase de yoga no es un no es un concurso de belleza muy bien vamos a girar hacia el otro lado es una corta práctica el día de hoy estirando todo caderitas piernas hombros muy bien colócate en tus antebrazos coge los codos opuestos y desde aquí abre tus antebrazos levanta rodillas tira los talones hacia atrás y desde aquí vamos por la postura de la plancha sobre antebrazos mete el vientre vientre fuerte y vamos a ver si lo podemos aguantar por unos cuantos segundos puedes llevar el cosis ligeramente hacia adentro que tu caderita no se levante tratando de estar aquí en una línea vientre fuerte no dejes que se colapsen los hombros tirando los hombros hacia arriba ligeramente y metiendo tu vientrecito ombliguito hacia tu columna muy bien dos respiraciones más exhalando rodillas en el suelo y ve hacia atrás extiende los brazos si necesitas espacio para el pecho recuerda que siempre puedes separar tus rodillas creando así un poco de espacio para el pecho creo que me voy a tener que mover yoguis empezó a llover y fuerte así que me moveré muy bien esto es lo que ocurre con el clima de Miami puedes tener un día precioso y de un momento a otro cambia muy bien ahora nos vamos a sentar y nos vamos a sentar sobre los talones vamos a ir por la respiración del león lo que vamos a hacer es que vamos a tomar aire por la nariz vamos a inhalar pero al exhalar nos vamos a inclinar ligeramente las manos sobre las rodillas te inclinas columna larga enlogada y desde aquí exhalando abres tu boca sacas tu lengua y llevas tu mirada hacia el techo hacia el firmamento donde quieras que estés no es la cabeza la que va a subir es tu mirada muy bien tomamos aire inclínate prepárate para exhalar abre tu boca saca la lengua y di inhalando regresa no nos vemos lindos pero es nuestra práctica no es la de nadie más muy bien toma aire de nuevo te inclinas mete el vientre abre boca y la última toma aire inclínate mete vientre inhalando regresa siéntate con tus piernas hacia el frente loa planta de los pies juntas para vada con asana agita tus piernas ligeramente hacia arriba y hacia abajo ahora coge tus tobillos y los brazos por encima de tus piernas presiona tus piernas ligeramente hacia tu estera inclínate ligeramente hacia el frente sin llevar los hombros hacia adentro vamos a hacer todo lo contrario saca ese pecho esternón hacia el frente hombros hacia atrás y presiona tus piernas hacia la estera algunos de ustedes en casa tal vez puedan ir con las rodillas a tocar la estera excelente si lo puedes hacer yo no estoy allí todavía y no tengo por qué avergonzarme por eso ahí bien inhalando regresa vas a estirar la pierna tu derecha es mi izquierda cosa que nos veamos en el mismo lugar y el talón izquierdo justamente al frente de tu pelvis flexiona el pie izquierdo inclínate ligeramente hacia tu pierna derecha flexiona el pie derecho es tu derecho puede que puedas colocar el antebrazo en el suelo la palma mirando hacia el cielo o tal vez sobre tu pierna muy bien deja el pechito abierto inhalando eleva el brazo izquierdo por sobre tu cabeza puede ser que la mano derecha pueda agarrar tu dedito puede ser que agarre el pie completamente estira ese brazo conservando el pechito abierto si quieres ir en busca de tu pie pero estás mirando hacia la estera o tu esternón hacia la estera entonces vas a regresar vas a abrir y te vas a quedar aquí simplemente fluye respira una respiración más exhalando regresa cruza el pie derecho por sobre tu muslo izquierdo ajusta ambos isquiones en el suelo extiende tu columna brazo derecho por detrás de ti inhala crece un poquito y al exhalar trae el codo izquierdo justo por fuera de tu rodilla elongamiento de la columna sin colasar trata de relajar un poco tu hombro derecho exhalando ambos brazos en la dirección opuesta a tu izquierda inclínate allí ligeramente inhalando levanta saca tu pierna izquierda el talón derecho justo al frente de tu pelvis ajusta nuevamente el brazo izquierdo por encima o en tu estera pechito abierto toma aire y eleva el brazo derecho por sobre tu cabeza simplemente respira empujando las costillas inferiores hacia el frente y hacia tus costillas superiores respirando yogis respirando inhalando regresa exhalando pie izquierdo cruza el muslo derecho encuentra tu estera brazo izquierdo por detrás de ti inhalando crece mete el vientre y al exhalar ve por esa torsión marishasana y exhalando ambos brazos en el lado opuesto coloca allí tus manitos e inclínate ligeramente muy bien regresa extiende tus piernas coge la parte posterior de tus muslos pega el vientre de tus muslos y desde aquí inclínate ligeramente hacia atrás levanta tus pies mete el vientre ata de pegar esos muslos cerca de tu abdomen una modificación de navasana o postura del bote muy bien lentamente empieza a soltar tus antebrazos y estira tus brazos oh oh me voy a caer muy bien exhalando empieza a estirar las piernas al tiempo que te vas inclinando hacia tu esterita sin tocar el suelo ni con tus piernas ni con tus hombros estira el vientre está activo y vamos a contar hasta 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 descarga todo en el suelo coge tus rodillas no te muevas de lado a lado simplemente abraza tu rodillita simplemente abrázalas deja que la zona lumbar esté en contacto con tu estera o con madre tierra y desde aquí simplemente estira las piernas hacia el cielo flexiona tus pies deja que tus brazos descansen en el suelo las palmas miran hacia el cielo Viparita Karani una excelente postura si sufres de venavarices si se te hinchan los pies cuando usas zapato alto si caminas demasiado y lo puedes hacer llegando a casa sentándote de lado contra la pared y desde allí giras cosa que las piernas la parte posterior descanse sobre la pared y que tu caderita o tus nalguitas estén lo más pegado posible a la pared también y ahí te puedes quedar por un buen rato muy bien separa las piernas ligeramente y vamos a hacer unos cuantos círculos con los pies rota en la dirección opuesta muy bien flexiona las piernas y desde aquí mete las manos por los brazos por dentro de las piernas y desde aquí coge tus pies desde la parte externa muévete ligeramente de lado a lado sin hacer presión en tu columna ahora quédate quieto y empuja esas piernas hacia el suelo vamos a permitir que los tobillos estén paralelos con la rodilla si te es posible dos respiraciones más aquí en la postura del bebé feliz Ananda Balasana muy bien vas a hacer una X con tus piernas trata de hacer esa X desde la parte alta desde tus muslos muy bien tal vez necesites levantar el torso para agarrar tus pies y desde aquí vas a alar de tus pies imagina que los quieres separar ala de ellos regresa tu cabeza al suelo y trata de traer el muslo lo más cerca posible al torso y desde aquí no dejes caer los pies si estás aquí entonces vas a tratar de levantarlos un poco prácticamente que al levantarlos los puedas mirar completamente tus pies si estás aquí normalmente tienes que bajar tu mirada es un poco difícil casi que hacer un visco como decimos levántalos un poco y desde aquí ala de ellos sepáralos respira piernas en posición de la cara de vaca como Kassana cambiamos haz la X la otra pierna la que está por encima agarra tus pies regresa tu cabeza al suelo deja los pies un poco hacia arriba tira el muslo hacia el vientre y desde aquí empieza a hablar de tus piernas si bajas los pies en realidad no es un si hay un estiramiento pero podrías lastimar un poco tal vez tu rodilla aquí bajando demasiado el pie simplemente ala de tus pies separarlos un poco sintiendo sintiendo ese estiramiento viniendo desde el isquión exhalando suelta agita tus piernas vamos por la postura del puente para luego relajar en Chavasana separa los pies a la distancia de tus caderas pies miran hacia el frente muy bien manos en el suelo brazos en el suelo inhalando empieza a levantar tus caderas y cada una de tus vértebras lleva tus codos hacia hombros hacia adentro y entrelaza tus manos por debajo de tu espalda no permitas que las rodillas se vayan lejos la una de la otra imagina que tienes allí en medio de tus muslos ese taquito y lo estás presionando levanta tus caderas un poco más los hombros un poco más hacia adentro respiren imagina que te quieres parar presionando desde tus pies una respiración más ahora empínate y levanta una de tus piernas hacia el cielo exhalando bajas e inhalando la opuesta exhalando baja descansa los talones y lentamente ve sacando tus hombros y ve tocando el suelo cada una de tus vértebras lo último son tus caderas muy bien coge tus rodillas no te muevas simplemente abrázalas ahora trae las rodillas justo que queden por sobre las caderas y tus pies justo al nivel de las rodillas abre tus brazos en el suelo y desde aquí simplemente deja caer tus piernas hacia tu izquierda y tu cabeza va a ir hacia la derecha si tu hombro derecho se levanta necesitas colocar algo por debajo de tus piernas cosa que el hombro regrese al suelo pero si por el contrario las piernas tocan el suelo los hombros ambos están en el suelo y quieres ir más profundo coge la mano izquierda y presiona tus piernas un poquito más la una con la otra regresa al centro y muévete en la dirección opuesta cabeza ahora mira o tu mirada va hacia la izquierda nuevamente el hombro izquierdo igual lo mismo que del lado derecho fluye con tu respiración una clase nivel 1 nivel 1 pero que siempre puedes modificar ay bien regresa al centro agita tus piernas por última vez y déjalas caer en tu estera chavasana desde aquí simplemente relaja todo tu cuerpo vamos a tensionar todo el cuerpo haciendo un puño con las manos los glúteos mete los glúteos mete el abdomen vamos encoge los dedos de los pies el rostro y exhalando sueltas haz una vez más inhalando sosténlo aguanta y exhalando suelta muy bien simplemente muévete bienvenido a chavasana y simplemente te vas a dejar ir vas a seguir tu respiración aquí en chavasana puedes quedarte en casita por el tiempo que tú desees pon música si eres de las que les gusta relajarte con música coloca un cojincito sobre tus ojos cosa que no te distraigas con las sombras y luces puedes usar algún aceite para relajar simplemente déjate ir quiero que aquí en chavasana sigas el camino de tu respiración recuerda que tu respiración es la única que te mantiene en el momento presente si te sientes distraído por algún pensamiento o distraída lo vas a mirar lo vas a observar por un momento pero luego vas a imaginar que es una nube en el hermoso cielo azul y lo vas a dejar ir y vas a enfocarte de nuevo a tu respiración yo me voy a ir despidiendo les doy las gracias por haber practicado conmigo el día de hoy por confiar en mí para guiarles su práctica muchas gracias me he dado cuenta según las estadísticas que puedo ver en mi canal que muchos de ustedes practican conmigo pero no están suscritos a mi canal les agradecería enormemente que si disfrutan de mis prácticas se relajan con ellas o si sudan en mis clases de cardio o de levantamiento de pesas se suscriban muy bien sigue respirando déjate ir suaviza el rostro deja ir cualquier tensión que sientas en tu cuerpo deja esos hombros suaviza el rostro el entrecejo deja que tu lengua flote en el centro de tu boca y que los pies caigan ligeramente hacia los lados fluye deja ir y simplemente sigue el trayecto de tu respiración gracias gracias infinitas por confiar en mí mucha gratitud mucho amor mucha luz namasté gracias por ver el video